Yo veo toneladas de películas que para mí no son relevantes, que nada más se hicieron para entretener a las masas. Entonces, eso no me interesa, pero entiendo la sed de las masas por entretenimiento. Yo lo entiendo totalmente. Y jamás voy a ridiculizar a alguien que diga, esta noche necesito ver a Batman. Yo siempre lo voy a entender. Siempre voy a entender a la gente que necesita a un superhéroe en su vida el martes por la noche. Porque el martes fue un día horrible y entonces en la noche necesitan a un superhéroe, lo entiendo. Pero personalmente yo no necesito el entretenimiento. Jamás voy a ver una película para que me entretenga. Y estoy siendo muy honesto. Yo sé que hay ciertas cualidades en Spider-Man o en Batman, pero jamás ha habido un momento en que yo esté dispuesto a pagar 12 dólares para ver esas películas. Porque yo no necesito este tipo de entretenimiento. Para mí el entretenimiento es la vida real. Es ver al gordo esperando al camión. Para mí eso puede ser algo muy inspirador. A mí me puede dar una idea ver a alguien comprando en la barrotera. Eso para mí es muy entretenido. Y desde luego que entiendo cuando las personas no quieren ver películas depresivas. Bueno, tú dices que a ti no te molesta si la gente ve tus películas desde su celular. A ver, pues dime, ¿por qué tendría yo que enojarme acerca de eso? ¿Quién soy yo para juzgar cuando la gente descubre el cine? Bueno, hay muchos cineastas que sí se enojarían. Mira, nuestro trabajo es hacer la mejor película posible para verla en la pantalla grande. Ese es nuestro trabajo. Pero ¿sabes qué? Es muy curioso que en los últimos dos meses, dos de mis películas están disponibles en avión, en los vuelos de Air Canada. Entonces, estos días, hay mucha gente sin vergüenza que llega y me dice, oye, vi tu película en el avión, estaba padre. Y yo digo, bueno, está bien. No, no, nosotros viajamos mucho, yo viajo mucho. Y yo sé lo que es ver una película en el asiento del avión, ¿no? No, no, digo, ¿por qué no es una pantalla? Bueno, viene la gente que me dice, oye, era padrísima, gracias, y me estrechan la mano. Ahora, ¿por qué me voy a enojar? ¿No? Pues está bien, la viste en el avión y te gustó. Pero mi trabajo era hacerte la propuesta en la pantalla grande. Mira, ahorita ir al cine en Canadá cuesta 12, 13, 14, 15 dólares. Y la gente no tiene dinero. Entonces, ¿por qué me voy a enojar si la gente no estuvo dispuesta a pagar 15 dólares para ver mi película? Veo muchachos en el camión que están viendo una película en el celular y están metidazos. Soy un poquito viejo para eso, yo no puedo ver una película en un celular, pero bueno, es una preferencia personal. ¿Hay más preguntas? Mira, quiero decir incluso algo más. Hay gente que me dice, oye, ¿puedo encontrar, puedo descargar tus películas? Sí, claro. Claro que sí. Sí, hazlo. ¿Ese aplauso fue para mí? No, pero no hacerlo. Es porque, para ser muy honesto, nosotros trabajamos con agentes de ventas y con distribuidores y con toda esta gente esencial y ellos tienen un trabajo que hacer. Pero normalmente los cineastas no vemos nada de dinero en eso, y nuestro mayor sueño simplemente es que haya un máximo de gente viendo nuestras películas. Entonces, muy dentro de mí, no me importa si lo descargas o si pagaste 15 dólares, pero es mi punto de vista. Y si mi agente de ventas estuviera aquí, estaría dispuesto a matarme, pero bueno. Por fin, alguien se atribió. No te dejes de ir. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿qué opinas del cine mexicano? Mi pregunta es, ¿qué opinas del cine mexicano? ¿Qué opinas del cine mexicano? Honestamente, me han hecho seis entrevistas desde ayer y siempre me preguntan mi opinión acerca del cine mexicano. Me preguntan si veo películas mexicanas. Para ser honesto, yo fui cinéfilo, fui crítico de arte. Entonces, vi la mayoría de las películas de arte de México. Yo sé que ustedes también tienen una industria comercial, ¿no? Con películas taquilleras, etcétera. Pero esas películas, estoy muy seguro que no salen de México, como nos pasa también en Canadá. Entonces, he visto la mayoría del cine de arte hecho en México. Normalmente soy fanático. A veces como que ya tuvimos suficiente. A veces pienso, no quiero nombrar nombres, pero diría que el cine sudamericano y el cine mexicano como que hay una sed para dar un valor de shock. Porque hay películas que están hechas definitivamente para choquear a cierto público. Y no sé qué pensar al respecto. A veces me gusta o a veces digo, todo lo que quiere es llamar la atención. No voy a nombrar nombres. Ustedes probablemente ya podrán identificar a ciertas personas, pero hay mucha más originalidad y hay mucha más audacia que cualquier cosa de lo que nosotros jamás lleguemos a hacer en Quebec. Nosotros no tenemos ninguna audacia en Quebec. Nosotros hacemos muchas películas, nuestra industria cinematográfica está sumamente viva. Nuestras películas están empezando a viajar mucho por el mundo y hay una especie de tendencia quebequense, pero no hay audacia. No hay ninguna escena experimentales y tan pronto como tratas algo nuevo, te ponen el título de underground. Pero para mí en México, pues veo que los cineastas son, pues me pretenecen cosas interesantes, pero yo no sé qué piensan ustedes. A mí me parece que son ustedes los que debieran contestar a esa pregunta. ¿Más preguntas? ¿Qué piensas acerca del clima mexicano? Sí, 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 sí. ¿Qué piensas acerca del clima mexicano en las relaciones de actores? porque a veces hay más preocupaciones sobre la luz o el efecto técnico, y no el actor, el hombre que está en frente de la cámara. Y una vez que el trabajo esté terminado, todo es hermoso, el foto es muy bonito, el sonido está ahí, pero el individuo que tienes en frente de él, lo deja ahí. Entonces, ¿cómo puede mejorar esa relación? Bueno, esa es una pregunta esencial. Y me parece que muchos directores se comportan así, porque es más fácil relacionarse con la tecnología que con seres humanos. Y cuando estás nervioso, cuando no te quieres comunicar con alguien, yo sé que yo he hecho películas grandes con 30 personas a mi alrededor, y cuando te sientes súper nervioso y te sientes solitario y sientes que algo está pasando mal, pues nada más empiezas a hablar acerca de las máquinas, entonces te vas a una esquina con el director de fotografía y nada más hablas de la lente y dónde vas a poner la cámara. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Pero cuando ya uno se siente más a gusto, cuando uno está más maduro, pues uno entiende que tiene que dedicarle más tiempo a los actores, aunque a uno no le guste. Porque para ser honesto, yo acabo de decirles que yo tengo una relación de amor y odio con los actores. Pero cuando digo esto es porque hay todo tipo de personalidades, ¿no? Hay algunos actores que son sumamente inseguros. Hay otros actores que son súper arrogantes y son nada más ego. Y luego tienes una enorme brecha entre medio, ¿no? Tienes toda una gama de personalidades. Y nosotros no somos psicólogos, no somos psicoanalistas. Estamos ahí para hacer una película. A veces no sabemos cómo comportarnos con un actor con el que no nos hemos llevado bien por tres días. Yo te puedo ir a contar historias horribles. Yo hice toda una película con un actor al que odié desde el primer día. Pero yo necesitaba a ese actor, ese actor me necesitaba a mí y tuvimos que encontrar algo entre nosotros dos para podernos respetar. Pero hasta ahí llegó la cosa y era horrible. Un día no llegó al set y yo le dije a todo el equipo, ¿sabes qué? Lo voy a decir, ya, lo odio. Todo el mundo se rió porque todo el mundo lo odiaba también. Entonces yo le dije, ¿saben qué, gente? Tenemos que terminar esta película. Yo sé que todos lo odiamos y yo sé que tenemos que darle atención, yo sé que tenemos que darle amor. Vamos a terminar esta película y quizá vamos a hacer chistes a sus espaldas, pero necesitamos terminar la película. Todo el mundo están listos en una película.